Cuando la fugacidad llegue a su fin, allí estaremos, impuntuales, anónimos, despojados y vacíos, caminaremos ligeros, sin recuerdos que nos vuelvan a derribar, solo una sensación continua de placer y de quietud. Gracias por ver el video. Si hay un día que me va a ir, me va a ir a la noche. Me voy 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 a ir a la noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias.